Se requiere unidad nacional para afrontar la crisis sociopolítica y sanitaria que atraviesa Nicaragua, de lo cual no se ve voluntad política por parte del gobierno, afirma el analista político Carlos Noguera. Estamos viviendo una doble situación que requiere de un enorme esfuerzo y unidad nacional y que lamentablemente es la que no se ve de parte del gobierno de Ortega. En relación específicamente con la pandemia y el coronavirus, hemos visto la mesa multidisciplinaria de los médicos, los comunicados que han sacado más de 600 médicos del país, en donde de una manera sensata, razonable, le piden al gobierno las medidas adecuadas y correctas que se deben de tomar ante una pandemia de esta naturaleza, por las consecuencias que tiene sobre la vida de la población. Es más, y se han ofrecido también públicamente a luchar junto con con las autoridades del Ministerio de Salud en defenderle la vida a los nicaragüenses. Otros esfuerzos de la sociedad civil que se han presentado, como los de Monseñor Álvarez en Matagalpa, todas han sido rechazadas por el gobierno, lo cual demuestra que no hay una voluntad de hacerle frente a esta situación como nación, como país, sino que se convierte en un gobierno que es completamente, únicamente partidario. También mencionó que la unidad por parte de la oposición es necesaria para lograr cambios en el país. Que la unidad de la oposición en este momento ha sido también señalar que la población se protege y se cuida. Y paralelamente, yo sé también, pues que están haciendo esfuerzo para buscar y consolidar esa unidad en la coalición nacional, que desde el punto de vista político tiene que ser una realidad para enfrentar las elecciones que, independientemente de los análisis que se hagan, están planteadas para noviembre del 2021. Y aquí hay un llamado a los muchachos de las universidades a que superen esos problemas e igualmente, diría yo, hacer por él, decirle a Doña Kitty que hay que buscar cómo superar todas las dificultades que hay y buscar cómo consolidar la unidad. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.